Música Bienvenidos a Decíamos Ayer Hoy hablaremos de la batalla de Rucroix Para algunos fue la que marcó el fin de la hegemonía de los tercios Pero para otros fue solo un tropiezo de nuestros hombres del que se levantaron para seguir dando guerra Pero de lo que no hay ninguna duda es que es una batalla en la que los tercios volvieron a mostrar que venden muy cara su piel Y que los franceses, frustrados hasta el extremo, sufrieron para conseguir doblegarlos Pero antes, un poco más de historia Estamos en una Europa metida de lleno en la guerra a los 30 años El bando católico obtuvo una victoria aplastante en Norlingen Batalla que ya hemos comentado en Decíamos Ayer y que os dejo aquí en la pestaña Este hecho provocó la entrada de Francia en la guerra, pero del lado protestante Ya que era más importante debilitar a los Habsburgo que la propia religión Este hecho lo cambió todo para la monarquía española Ya que Francia, librada de sus problemas internos, atacó los puntos clave para desestabilizar el imperio español Los cuales eran Flandes, Italia, Portugal y Cataluña Ante esta presión y tras sufrir en la primera de 1643 una nueva incursión francesa en Cataluña Se ordena al comandante Francisco Melo invadir el norte de Francia Con el objetivo de aliviar la presión sobre los otros puntos El lugar elegido por el portugués será Rougrois La elección se basó en que la consideró fácil de conquistar Ya que esta plaza solo tenía una guarnición de 500 soldados Su toma permitiría avanzar sobre Reims y desde allí tener París al alcance de la mano Tanta confianza tenía en la facilidad de la acción Que ni siquiera tomó la precaución de proteger su retaguardia Ni cerrar los accesos para evitar la llegada de los refuerzos Ni llevó los zapadores suficientes para tomar la fortaleza Todo un crack Los franceses serían muchas cosas pero no estaban faltos de luces Y enviaron inmediatamente a Rougrois un ejército para socorrer la plaza Las fuerzas galas al mando de Luis II de Bourbon Condé, duque de Nguyen Que llegaron a Rougrois consistían en 17.000 infantes, 6.000 jinetes y 14 piezas de artillería Estas fuerzas se desplegaron con dos líneas de infantería en el centro Escuadra de caballería a cada flanco y una línea de artillería en el frente En el flanco izquierdo mandaba la Ferté En el centro estaba liderado por L'Hospital y en la derecha Gassion El marqués de Sirot estaba a cargo de la retaguardia Las fuerzas francesas obligaron al ejército imperial español Compuesto por 22.000 hombres y 18 cañones a entablar combate Si lo pensamos tampoco tenían muchas más opciones Ya que con una zona boscosa, otra pantanosa y la propia Rougrois Los españoles solamente tenían dos opciones, vencer o morir En aquel momento Melo pensaba que los franceses solo querían socorrer la plaza y no presentar combate Por lo que formó sus tropas de igual manera Con los tercios españoles en la vanguardia, los italianos más resguardados Los tercios alemanes y balones en la retaguardia al mando del conde Lafontaine Y la caballería situada a ambos flancos El derecho bajo el conde de Innsburg y el izquierdo liderado por el conde de Albuquerque Y por delante de todos ellos, la artillería Con las fuerzas desplegadas y listas para empezar el combate Los bandos decidieron que era mejor tomar un descanso de dos días Como todos sabemos, no hay nada como un buen sueño para después darlo todo Sin embargo, este descanso se vería interrumpido porque un desertor Avisó al duque de Nguyen que llegarían refuerzos españoles dirigidos por Jean Beck Por lo que el reloj estaba jugando en contra de los franceses Y los obligaba a actuar con total rapidez Por lo que a las 3 de la madrugada, el contingente francés inició su ataque Nguyen situó a gran parte de su caballería Alrededor de dos terceras partes en su ala izquierda Con el objetivo de envolver el flanco enemigo Por parte de los españoles, Fontaine situó un grupo de arcabuceros en un pequeño soto Para cubrir el hueco entre la izquierda de su despliegue y la linda del bosque Estos hombres aguardaron la primera carga francesa E hicieron resonar sus arcabuses cuando la tuvieron a tiro Esto causó importantes bajas en el bando francés Los cuales no pudieron resistir la posterior carga de los jinetes de Albuquerque Al mismo tiempo, en el flanco contrario Las cosas no le iban mucho mejor a los galos Ya que su ataque también fue rechazado Tras estos fracasos, los franceses lo vuelven a intentar Pero la caballería hispana al mando de Albuquerque los vuelve a rechazar Pero tras esta acción, en fila hacia la primera línea francesa Consiguiendo capturar algunos de sus cañones Ante el panorama, los soldados de a pie dieron la contienda por ganada E incluso se escucharon algunos vítores Y se quitaron el sombrero para saludar a los jinetes Sin embargo, cantaron la victoria demasiado pronto Al no recibir el apoyo de la infantería por no ordenar lo melo Se perdió la oportunidad de obtener una victoria rápida Esta inactividad por parte de la infantería dio tiempo a Nguyen a reorganizar la caballería Y cargar contra la española, poniéndola en retirada Tras lo cual, ordenó a Gassion que rodease al soto Donde se encontraron los acabuceros, por la derecha y él haría lo mismo por la izquierda De esta forma, consiguieron rodearlos y aniquilarlos Envalentonado por estas acciones y apoyado por la infantería Lanza un ataque contra los jinetes de Albuquerque Que salieron a su encuentro sin apoyo de la infantería Ya que Fontaine ordenó a esta que mantuviera sus posiciones La caballería de Albuquerque Consiguió nuevamente la ventaja sobre los franceses Pero, sin el apoyo adecuado Gassion fue ganando el franco con sus jinetes Y finalmente, consiguieron que los de Albuquerque retrocedan en desorden Tras ello, los franceses se lanzaron contra 5 escuadrones de infantería española Que se encontraron en la vanguardia del ala izquierda El combate fue encarnizado Y en él cayeron el conde Fontaine y dos comandantes de Tercio El conde de Villalba y Antonio de Belandia Ante el peligro que corrió el franco izquierdo Melo, cabalgó hasta allí Con el objetivo de regrupar a los jinetes Varios cuerpos de estos se rehicieron y volvieron a la carga Sin embargo, fue inútil En Guillén había enviado infantería en apoyo de Gassion La cual consiguió terminar de dispersar totalmente toda la caballería de Albuquerque Aunque parte de ella continuó luchando tras refugiarse en el cuadro de piqueros Entre ellos, el propio Albuquerque Todo marchaba a pedir de boca para los franceses Hasta que la Ferté desvió a la izquierda para evitar un barrizal y un pequeño lago Para lanzarse sobre la caballería de Innsburg Esta maniobra dejó expuestos sus flancos a la caballería contraria Innsburg, muy perspicaz, se dio cuenta de ello y no dejó escapar la oportunidad Ordenando un ataque Además, el francés, Parama Simri, se lanzó al galope desde demasiado lejos Lo que provocó que llegaran al choque totalmente desfondados Gracias a los despropósitos del francés y a la perspicacia de Innsburg Los españoles consiguen dispersar la caballería francesa de dicho flanco Lo que le permitió dirigirse al galope hacia la artillería enemiga A la que tomaron por la espalda para posteriormente capturarla La infantería francesa, al mando del hospital, intentó recuperarla, pero sin éxito Esto dejó un escenario donde la artillería española disparaba sobre el centro francés Pero éste no podía responder al fuego Ante este escenario desastroso para los franceses, será Sirot, al mando de la retaguardia El que se encargará de reagrupar a todos los fugitivos con su reserva y contraatacar La maniobra fue todo un éxito, consiguiendo expulsar a la caballería de Innsburg Ya derrotada la caballería hispana, los franceses dirigieron su atención a la infantería Primero atacaron los tercios italianos, y éstos comenzaron a retirarse casi al primer choque Tras lo cual, contra los balones y alemanes, que opusieron cierta resistencia, pero también sucumbieron Ante el desastre, Melo conservaba todavía la esperanza de que Beck llegaría con los refuerzos Por tanto dio la orden a los tercios españoles de resistir Sin embargo, lo que nadie sabía en Rucroix, es que Beck fue advertido del giro que había tomado la batalla Y decidió no acudir Los franceses estaban saboreando la victoria Sólo había que superar un último obstáculo, los tercios españoles Los cuales se habían congregado en dos cuadros de picas y estaban listos para resistir todo lo que los gabachos tuvieran puestos a lanzarles En Gien, sin tiempo que perder, ante el miedo de que llegaran los refuerzos Envió contra ellos la infantería, pero se rechazada con una descarga de mosquetes Tras esta carga, lanza otras dos, pero con la caballería Y sí, como te has imaginado, también fue un desastre, los tercios resistieron Incluso, En Gien salvó su vida por muy poco, ya que recibió un disparo que abolló su armadura y su caballo fue muerto bajo él En Gien, tosudo, y digamos que también ya un poco frustrado, lanzan la tercera carga de caballería Y este ataque descubriría algo agradable para los galos Ningún cañón fue disparado Los españoles se habían quedado sin munición Pero esto no fue impedimento para que algunos soldados dispararan solo pólvora por el simple hecho de fastidiar Pero también se encontraron con otra mara Los españoles habían conseguido rechazar la carga Incluso, aquellos tercios aguantarían otras tres cargas más Aquellos soldados resistían todo lo que en Gien les lanzaban Incluso habían conseguido rechazar ataques simultáneos en dos y tres de sus costados Tal férrea resistencia llevó al francés a la total desesperación ante su incapacidad para rendir aquellos dos castillos de picas Además, para más Inri, supervivientes de otras unidades habían recorrido el campo de batalla en orden para unirse a aquellos dos islotes de picas Esto llevará al francés a redoblar la carga de caballería y acercar la artillería La carnicería que vino a continuación no sería ni siquiera suficiente para rendir a aquellos hombres Aquellos dos tercios, el de Garcíes y el de Abuquerque, seguían manteniendo sus banderas en alto y aguantando Ante la imposibilidad de doblegar a aquellos hombres y temiendo la llegada de refuerzos En Gien decidió por negociar una rendición honrosa con los tercios que quedaban Considiendo los extremos muy ventajosos que habitualmente sólo se otorgaban a las guarniciones de las plazas asediadas Estos son respetar la vida, libertad de los supervivientes, permitirles retornar a España y salir con las banderas desplegadas en formación conservando sus armas Estas condiciones eran tan generosas para la época que algunos historiadores han llegado a calificar el resultado de la batalla como empate Uno de los tercios, el de Garcíes, aceptó la capitulación Sin embargo, el otro, el de Abuquerque, no Tras lo cual, este tercio continuó su resistencia durante algún tiempo para finalmente aceptar las condiciones El resultado de la batalla fue de 2.000 muertos y 2.500 heridos por parte del bando francés Y por parte del español cayeron 1.000 veteranos, 2.000 heridos y 3.826 prisioneros Tieniendo en cuenta esto y el hecho de que España obtuvo una victoria aplastante frente a los franceses en Honencourt un año antes de Rucroix Y otra en la batalla de Tuttingen un año después Victorias que hicieron temblar París ante una posible ocupación de los españoles Esto nos da una idea de que la batalla de Rucroix no tuvo un peso decisivo en las operaciones militares de aquella guerra Y que los tercios siguen siendo igual de temibles Como Engyem pudo comprobar en propias carnes, hasta la derrota en la batalla de las dunas Además, hay que pensar que hacia finales de 1643 el ejército español estaba completamente reorganizado Mientras que el galo estaba diezmado a pesar de los éxitos Aunque Rucroix pueda deber su lugar en la historia más en la propaganda francesa que a lo que supuso militarmente Sí podemos decir que fue un primer aviso de que las cosas en el imperio español ya no marchaban del todo bien Y que la hegemonía hispana estaba empezando a llegar a su fin Y hasta aquí la historia de hoy ¿Qué os ha parecido? Déjenme en los comentarios Y si os ha gustado, por favor, denle al me gusta y suscríbanse al canal Muchas gracias, hasta la próxima